Algo por esa calle que viene de asunto a bravo, no se ha cerrado, ni ha parado. Sí, señor presidente. Esta calle en realidad son de las muchas calles que están en inmenso en las condiciones. Y esta es una de las calles, así como el acceso a Panamicala, que vengo reclamando hace dos años y medio, y esta es una de las alternativas, pero también deja de ser alternativa porque está en pésico Estado. Este es el reclamo, el reclamo unánime de los vecinos, no solamente de los vecinos del barrio. Este afasto lo inauguré hace 30 años casi, cuando en realidad era importante, porque casi era la única de las únicas sesiones americanas. Hoy es una alternativa, pero también significa ser, deja de ser alternativa. Por eso el pedido de la repaificación en su totalidad, para definitivamente terminar con los arreglos, los revientos, que se están haciendo desde hace un montón de años, y no le da una definitiva arreglo, como se merece. Y que en realidad el costo vendría a ser cuarto, porque cae la lluvia y desaparece el adegro, porque es muy precario. Es muy precario y esa calle no está preparada para el tránsito de intenso que tiene hoy los colectivos. Las familias de las casas, a raíz de las situaciones que están provocando. O sea, este es un peligro, no solamente para los que transitan con autos, sino también la piel y los que viven sobre esa calle. Entonces yo creo que esto se va a considerar, y no hay ninguna excusa, ninguna excusa para que me digan que ya lo vamos a arreglar. O sea, este proyecto, esto es como la calle, porque anteriormente había mencionado, cuando solicité la colectación de la calle que mencionó anteriormente en el 2 sector, entonces yo creo que esto, señor presidente, tiene que ser aprobado este arreglo. Este arreglo es necesario, es interesante, es importante, porque atraviesa, atraviesa un barrio y atraviesa, por supuesto, ese intenso tránsito lo también atraviesa el parque cristiano. Hay un lugar de grande y Brasil que está pésimo, pésimo. Bueno, toma la participativa también esta calle. Señor presidente, solicito la aprobación de esta nueva invitación de la calle Brasil de la localidad de Tocomita. Gracias. Señor Presidente, referente a la calle Brasil, que se menciona en el expediente, quiero hacer una aclaración, en realidad dos aclaraciones. Soy vecino del lugar, la calle de mi viejo está sobre la calle Brasil, la de mi pibe está sobre la calle Brasil, yo vivo a 30 metros de la calle Brasil, y en su momento, en su momento, fuimos uno, fui uno, porque fue allá por el año 84, si mal no recuerdo, de lo que peleábamos por el apartado de la calle Brasil, porque es una calle troncada, en ese momento ya funcionaba el colectivo, funcionaba el colectivo, por consecuencia teníamos problemas con la energía medio, pero no. No se puede decir ahora que vivió al alto tránsito, ya en ese momento tenía tránsito. Y si tenemos consecuencia hoy en día de la ruptura, fue porque a lo mejor en ese momento es que tenía que controlarlo, cuando lo hubo realmente tenía que haberlo hecho. Porque a lo mejor, o vio el suelo más, o vio el suelo cemento, o a lo mejor la escasa, la paz básica que se le colocó en el lugar, y a lo mejor un desagüe mal hecho, que en su momento, cuando estaba regresándose en la hogar, lo que cuestionó, hay uno de todos, temas que mencioné anteriormente, porque vivimos en el hogar, en el lugar, y sabía la problemática que íbamos a tener en el futuro. Pero, sin embargo, a pesar de todo lo que dije recién, acompañé la inauguración, porque yo también estuve en la inauguración. Si señor Perra, no se diga, yo estuve en el lugar, porque en ese momento yo también estaba trabajando políticamente. Usted no era el único que trabajaba políticamente. Yo siempre lo digo y lo voy a seguir recalcando siempre. Ni ustedes en los primeros, ni yo en los primeros después. Los dos empezamos juntos. Y en cuanto a lo que dice que no pasa el archivo y que pide la realización, como dije recién anteriormente, soy el sino del lugar. Y no me he interesado del que le está hablando, que ahora se realice. Yo soy uno de los primeros que está, conjuntamente con otros compañeros, que le ha solicitado al señor Intendente la posibilidad, la posibilidad de que incluya en el programa de aparto que hay para todo el distrito. Y el Intendente lo prestó unido de atención y ha sido incluido en el programa de aparto. No, no, es igual a nada, a la realidad, a la socialidad, no me parece bien, porque yo ni le pueda, ni siquiera lo ignoro prácticamente, porque yo sé el tipo que anoté. Así que, reitero, señor Presidente y compañeros concejales, yo estoy tan interesado o más que los concejales que presentaron el proyecto para que esta obra se realice. Así que, y como dije anteriormente, como dije anteriormente, esto está incluido dentro del programa, muy pronto a realizar, en los programas no, no es así. Y no es un pariativo, como se dice, por ahí en los aguantos que se están realizando en torrúdicas. Son trabajos que estaban programados y de acuerdo, de acuerdo a ese programa, se deben realizar un poco con todos los ochos y a lo largo del distrito de Malvinas, Argentina. Hay aparte, el Nogué, Monodín, Villa de Mayo, Pirómetro Treja, Tierra Santa, y, lógicamente, también Torrúdica. Que quede claro, señor presidente, voy a solicitar que se pase el archivo, pero que se pase el archivo no quiere decir que estamos en desacuerdo. Queremos la realización de la obra, señor presidente, compañeros concejales, queremos la realización de la obra. Esto ya fue conversado, reitero, señor intendente, y es una obra que está encarpeza dentro del programa de abajo a realizar en el distrito. Solicito que este expediente pase el archivo. Consecada de Malvinas, vamos a hablar de la palabra. Hace un año, el concejal dijo lo mismo. Hace un año, el concejal le dijo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Cuando se presentó un proyecto para que se repavimente la calle nazista, dijo las mismas palabras que se había aceptado con el intendente, que el intendente le dio a la derecha, que iban a hacer el trabajo hidráulico primero. Exactamente lo mismo. Hoy cambio un poquito de incluso porque dijo que acompañaba a papá. Espiritualmente, espiritualmente acompañaba en este expedito, pero a los hijos no hubiera descenso, porque ellos lo mandan a hacer otra vez. O sea, a ver, si vamos a seguir, ¿sí? Gano de la parte de él a su mujer de él. Y yo también vivo con el barrio que está al lado. Lo bueno de esto, lo bueno de esto, que el concejal le diga, ¿sí? Conoce esa realidad y veo que hace un montón de tiempo, por decir que está en el 84, hace casi 30 años, 30 años, y no lograr aparte de la Brasil, pero no lograr la parte de la Brasil. Aquel muchacho que tenía atrás, ese muchacho que tenía atrás, logró, ¿sí? No sé cómo, mira, pero espero que no lo he hablado con el intendente, porque logró, que afaltara tres cuadras en el centro de Tortuguita para que pueda tener una salida rápida de más fácil, ¿sí? Para no tener que salir por el centro, porque el centro no lo puede caminar. Ese muchacho, ¿sí? Y logró eso. Lo bueno sería que vos andas para el lado de la gente y que el compañero lo diga arriba para la Brasil. Y por ahí hablamos con él que afalte la nación, que la agregue, que la afalte, porque es imposible. Es imposible y vos lo vivís diariamente, pero la esquina de tu casa es imposible. Es imposible. Gracias, señor presidente. Nos sacaba el visto con mi que tiene la palabra. Buenos días. Yo quería apoyar a la gente del compañero Herrera para cerrar si no por qué. Porque acá le muestro porque como siempre... No, acá el compañero los vecinos que firman en el 2006 le presentaron al presidente de la nación de estos giles y todavía nunca le contestó. ¿Verdad? 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 Que haga que en un proyecto armado para Brasil, Salvador... Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.